Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de movimiento circular. Y el enunciado dice así. Calcular el módulo de la velocidad de un punto situado sobre el ecuador en la Tierra. Como ítem B, calcular el módulo de la velocidad de un punto ubicado en los trópicos, sabiendo que el ángulo que forman con el ecuador terrestre es de 23 grados con 27 minutos. Y C, cuál es la velocidad de un punto ubicado en los polos. Ahí tenés un esquemita con la Tierra girando. ¿Cómo está girando la Tierra? Así, en esa dirección, ¿no es cierto? Y un punto, acá le dicen punto a los chabones, un punto situado en el ecuador, paradito en el ecuador. Como la Tierra es rota, el chabón se desplaza. Y queremos saber con qué velocidad se desplaza el hombre. Bien, hay algunos datos que el enunciado no aporta, pero que se supone que vos, yo y todo el mundo conoce. A saber, que la Tierra pega una vuelta completa en un día, o sea, en 24 horas. ¿Y eso qué es? La velocidad angular. La velocidad angular de la Tierra es una vuelta completa, o sea, 2 pi dividido 24 horas. Podría pasarlo a las unidades internacionales, segundo la menos uno, pero como vamos a dar la velocidad en kilómetros por hora, me conviene dejarlo así. Luego, la velocidad tangencial para el que vive sobre el ecuador, va a ser igual a la velocidad angular de la Tierra por el radio de la Tierra. Porque quien vive en el ecuador está alejado del centro de giro, justamente en un radio terrestre. O sea, 2 pi sobre 24 horas, por el radio terrestre que es 6.378 kilómetros. Fijate que esa velocidad ya nos va a dar en kilómetros sobre hora. Si hacemos la cuentita, llegamos a la velocidad del chabón que vive sobre el ecuador, y nos da 1.664 kilómetros por hora. Ahora nos preguntan la velocidad de otro chabón que vive en el trópico. ¿No es la misma velocidad? ¿No su velocidad de traslación? Es otra, porque está mucho más cerca del eje terrestre. O sea, su radio de giro es menor. Ahí tenés el esquemita. Fijate que el trópico es un paralelo. O sea, corta la Tierra, como si cortaras una naranja, pero no por la mitad, sino un poco corrida de la mitad. La tajada de arriba es mucho más chica que la tajada de abajo. Ahí tenés la circunferencia que recorre la persona que vive sobre el trópico. Y el radio de giro no es el radio terrestre, es un radio más chiquito. Entonces, la velocidad de traslación del chabón que vive sobre el trópico será igual a la velocidad angular con que gira la Tierra, y todos los habitantes de la Tierra, por el radio de giro en el trópico. ¿Cuánto vale el radio de giro en el trópico? Bueno, en ese esquemita lo podés chusmear un poco mejor. Fijate que el radio del trópico es igual al radio terrestre por el coseno de la latitud. O sea... Y la latitud es justamente 23 grados con 27 minutos. Entonces, esta cuenta ya la tenemos, vale 1664 kilómetros por hora, por el coseno de 23 grados, 27 minutos. Y eso nos da 1530 kilómetros sobre hora. De la misma manera podemos responder el ítem C. ¿A qué velocidad se traslada un chabón que vive sobre el polo? La respuesta es obvia, su velocidad de traslación es cero. Solo gira sobre el polo, pero sin trasladarse, como hacemos el resto de los habitantes, que además no nos cagamos de frío. Si hiciéramos la cuentita sería por el coseno de 90. Y el coseno de 90 cuánto vale? Cero. Luego, la velocidad de traslación de un habitante del polo valdrá cero. Y ahí tenés las tres respuestas al enunciado. La mayor dificultad estriba siempre, en estos ejercicios, encontrar el radio de giro. Esa es la clave. Cada vez que te enfrentes a un ejercicio de movimiento circular tenés que encontrar el radio de giro. Muchas veces está escondido, o atravesado, o enrevesado. Hasta que no encuentres el radio de giro no podés hacer ningún tipo de planteo. Esa es la clave. Bueno, y sin más que contarte, te deseo una excelente traslación donde vivas. Por mi parte me despido hasta el próximo vídeo.